Hola, hola mis amigos, que bueno saber que estamos aquí en El Foco, un canal en donde te venimos a traer nada más y nada menos que la noticia de última hora, esa de la que muchos hablan, pero cuyos detalles vas a conseguir de primera mano en este espacio creado especialmente para ti. A tal efecto, vamos a colocar el foco informativo, vamos a ver en dónde está la noticia más buscada, pues se habla de un trágico mensaje, nada más y nada menos que del príncipe Harry, a su hermano, el príncipe Guillermo, dicen que hay lágrimas de por medio y una decisión de última hora. Vamos a ver qué sucede, qué nos están hablando aquí. Tenemos que hace pocas horas el príncipe Harry habría dado una tremenda entrevista en Canadá a los de Good Morning America, en donde dejaba claro que posiblemente viajará a Londres en próximos días, quién sabe si no también en horas, que irá de punta a punta en Reino Unido para estar lo más cerca de su padre posible. A su vez, comienzan a verse muchísimas, muchísimas luces sobre lo que va a suceder, ya que el mismo príncipe Harry ha dicho que busca replantear la relación familiar con la, por supuesto, su familia, te iba a decir la realeza, pero no, ya vas, es su familia, son sus tíos, son sus primos, es su padre, es su hermano, con quien el príncipe está llamando a unirse por el amor y la preocupación por el monarca inglés. Instantes fuertes, instantes fuertes, tensión en el ambiente, ante esto se dice que el príncipe Harry habría decidido enviarle un mensaje a su hermano, el príncipe Guillermo, expresándole la gran preocupación que siente y percibe por la salud de su padre. De igual forma, le habría comentado que tiene la intención firme y clara de volver a Londres para brindar todo su apoyo posible tanto a su padre como a su familia en general, que él sabe que lo necesitan, él percibe que le extrañan y sobre todo que les hace falta esa inyección de fuerza que está dispuesto a darles. De igual forma, el príncipe Harry ha dicho que está dispuesto y disponible al 100% para apoyar a la realeza inglesa en momentos tan pero tan difíciles y pide ante todo que le mantengan informado sobre la salud de su padre. Algo que me parece que ni siquiera que hay que pedir ni exigir porque es un derecho que un hijo pueda saber cómo está su padre y sobre todo si está luchando contra el cáncer. Momentos fuertes de gran tensión en donde el príncipe Guillermo habría recibido el mensaje con mucha conmoción e impacto, pues él definitivamente no se esperaba que su hermano diera el primer paso para la reconciliación. Pero al parecer, ambos hijos de Lady Di han llorado, se han notado tristes, se han notado conmovidos ante el panorama tan pero tan complejo de ver a su padre padeciendo cáncer, a la princesa Kate Middleton recuperándose de una delicada cirugía abdominal. Por otra parte, la tía preferida de ambos, Sarah Ferguson, padeciendo un cáncer de piel muy muy difícil de curar. Entonces vemos el panorama, nos contextualizamos y notamos a dos jóvenes que están luchando con sus familias para salir del atolladero de las terribles enfermedades que cayecen actualmente. Y es ahí en donde te quiero pedir que les des me gusta a este vídeo. Que dejemos oraciones, que dejemos palabras bonitas, mensajes hermosos para las familias en el mundo que lamentablemente en estos momentos, a esta hora, tienen enfermos en sus casas. Vamos a orar y a pedir por la sanación de todos los enfermos en el mundo porque ninguna familia tiene que pasar por el dolor. De saber que alguno de sus miembros está sufriendo por una enfermedad. Vamos a orar por su sanación. Vamos a pedir juntos, por favor, porque todos los enfermos se sanen, por la unión de la familia, sobre todo de los hermanos que están en este tipo de conflictos. Y porque el amor prevalezca en todas y cada uno de los pasos que tú y yo empecemos a dar a partir de ahora. Te mando un abrazo lleno de amor, de alegría, de felicidad y sobre todo de mucha esperanza en el corazón. Porque es con esta esperanza y la tuya que vamos a lograr cambiar el mundo. Es con nuestra fe y nuestra fuerza que lograremos hacer ese cambio que tanto queremos. Que es sencillo, amigos, que prevalezca el amor, que se olviden siempre esas rencillas y esos odios, sobre todo entre los hermanos. Y que volvamos a estar tranquilos todos, disfrutando, por supuesto, de eso que tanto nos gusta, que es de querer a los demás y ser queridos, por supuesto. Te mando un gran abrazo lleno de amor y de las mejores vibras para que tu día sea espectacular junto a los tuyos.